En esta Navidad, incluso los villanos necesitan ayuda. En estos tiempos difíciles, por la pandemia, algunos artistas callejeros buscan salir adelante. Caracterizaciones del Grinch. Llevo cuatro años haciéndolo. Esto surge por la idea de darle un vuelco a la tradición mexicana del organillero, para que la gente se acerque un poco más a conocer nuestras tradiciones, ya que esta tradición se ha perdido durante mucho tiempo y la gente ya no se acerca tanto a nosotros. Gerardo Moreno se gana la vida todos los días tocando el organillo mientras viste un disfraz de Grinch. Sí, como todo, también hay problemas luego con la autoridad, pero últimamente hemos estado bien, ya nos respetan nuestro trabajo, nos brindan la atención, pero dentro de lo que cabe, lo más importante es que hagas las cosas de corazón, que te guste y que te agrade. Eso es lo que siempre ha sido parte de mí, hacer las cosas más que nada de corazón. A mí me encanta mi trabajo y ya por lo que hago. Asegura que el brote de coronavirus sigue causando estragos y cada día es más difícil obtener un poco de dinero. Nos afecta realmente todo esto que está pasando de la pandemia porque nosotros no tenemos un salario fijo, mucha gente piensa que el gobierno nos paga, nosotros vivimos de la cooperación de la gente, la moneda que nos da es la moneda que llevamos a nuestro hogar, al contrario, nosotros pagamos una renta por el aparato, nos lo alquilan. Gracias.